Pasamos también a otro de los eSports que este fin de semana ha tenido una luz propia y es que han estado la Call of Duty World League, que son las finales en Birmingham, donde está Movistarrede, entre otros. Importante presencia española en el único evento europeo de CWL. Recordamos que normalmente están en Estados Unidos, por lo que... Lo comentamos, que había muchos equipos además apuntados. Y que se llevó finalmente, Luminosity, estábamos viendo esa final, una final bastante ajustada. Splice, uno de los equipos que se enfrentaban, equipos españoles, finalista, se quedó en esa segunda posición. Y bueno, pues nos quedamos en muy buenas posiciones en España, cosa que hacía tiempo que nos costaba, efectivamente. Y vamos a ver el top 25 de la competición, donde están, pues, españoles. Además, aquí hay reparto de puntos, que luego para los mundiales vienen genial. Estamos viendo todos los, abajo del todo, en la vigésimo cuarta posición, vamos a decir que estaban todos los equipos españoles. Tineretics, con Metod, Journey, Lucky y Sucri. Movistar Rider, con Peluca, Puni, Stylex y Sami. Y Giant Gaming, que también llegaba con Tohore, Legend, Jaco y Bryan. Tres equipos españoles en el top 25. Están muy bien, ¿eh? No están nada, nada mal. Sobre todo teniendo equipos de esa calidad y de esa repercusión, está muy bien tener un top 25 tres equipos. Además que en esta CWL tuvimos narración o casteo en español por parte de Sdow, de Alejandro, oh, Alejandro, no me acuerdo el apellido, vaya. Pero vamos, Sdow, que todo el mundo lo conoce perfectamente. Y que, bueno, pues que lo hicieron bastante bien, estuvieron ahí dando bastante caña. Con lo cual, pues, podemos ver los tres equipos que participaron en la CWL, que fueron bastantes. Vamos a ello. Vale, está Tineretics, Giant Gaming, Movistar Rider, como estamos diciendo. También estaba Team Existence, donde está, pues, uno de los jugadores que, por Pabloski, que hace bastante stream. Estaba Black Cloud, Efficiency, Explode Club, Riot Gaming, Riot Gaming, ojo, cuidado, ¿eh? Riot Gaming. STK y Sport, TIN La Elite, G-LAB, Sadik también, que también me acuerdo cuando estaban, pues, las ligas españolas, que estaban ahí arriba también. CSG y Sport y X-Quality eSport, que también, pues, no llegaron muy lejos, pero ahí estaban tal. Está muy bien, mucha presencia. Buena representación española. Bastantes equipos. Hay más equipos españoles para este juego que para muchos otros hoy en día, ¿eh? Sí, y sin embargo, seguimos en ver una visualización bastante grande por parte de, te iba a decir, el creador de Call of Duty, que ahora mismo no me acuerdo, Activision, gracias, en la cual, pues, bueno, pues, está costando ver streaming de los partidos, tanto en España como en Europa. Es un poco fallo, sí. Sí, están quedándose un poquito, estamos viendo al equipo de Luminosity, que estaba dando las declaraciones después de haber ganado. Pues eso, que esperemos que poco a poco vayan haciendo como lo han hecho en esta CWL, donde estaba Sdow, pues, haciendo este casteo de los partidos, sobre todo de los españoles, que estuvo bastante entretenido, como siempre. Recordamos que el price pool fueron 200.000 dólares, 25.000 pro points en juego, que se fueron repartiendo incluso hasta... Sí, 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 más allá del top 30, o sea, que se repartieron bastantes puntos, está bastante bien para luego llegar a ese Mundial. Y el quedar vigésimo cuarto de 160 equipos que se presentaron solamente al Open Bracket, porque había 16 equipos clasificados para la fase de grupos, está muy, pero que muy bien. Sí, aunque parezca que es un número como muy grande, si ves la repercusión de los equipos que hay y a la vez cuántos hay, está muy, muy bien. Y luego las redes sociales también estuvieron dando bastante cañas, dando bastante información, o sea, que desde aquí les invitamos a que sigan en ese trabajo que se hace en los equipos y que por lo menos tenemos esa visualización. Muchas veces se nos hace difícil saber por dónde va uno, por dónde va otro. Es importante siempre al final tener un streaming que te dé el partido, porque tengas el partido muy bueno, si no lo puede ver nadie, es como si no hubiera asistido al final. Efectivamente. Y incluso los jugadores también se desmotivan más, porque si tú estás jugando algo tan importante y lo retransmiten, se lo puedes enseñar a tus amigos, al resto de gente. Es el caché que tienes que... Claro, es como estoy jugando y me está viendo gente y te importa más, es más... Yo, de verdad, pido que se hagan más streaming de todas las competiciones y que no se queden sin cubrir, porque siempre hay alguien que quiere cubrir, aunque sea alguien novato. Déjales. Sí, sí, sí. Bueno, y esta cosa estaba... Es Dough, que ya es un grande en los castos. Yo no, por supuesto, pero digo, hay competiciones medianamente decentes que no las cubre nadie y te lo pide. La nacional. Claro. Que no se está cubriendo. Y si te lo pide alguien, es como, deja que cubra, aunque sea de manera, ¿sabes? Un poco más amateur. Y sí, porque no sea altruista total. O sea, no... Se podría hacer. Bueno, pues con esto vemos esta CW. Hablamos un poquito de Call of Duty, que también es otro de los shooters que tenemos aquí en el programa de Zona eSport los lunes. CW. Gracias por ver el video.